Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos besos he desperdiciado Me decía que era culpa mía Que anulaba yo su libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No, no digas que la quieres, cállalo Y yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí armó yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contento En esta noche, en esta noche Ha parecido la que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía en nada a ella Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y ella dijo si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No, no digas que la quieres, cállalo Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí armó yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Ay, esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí tu amor La verdad, no me pasa con nadie La verdad, no me pasa con nadie Esa que la verdad, no me pasa con nadie Donde me pasa con nadie Donde me pasa con nadie Pero sin ti